Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Figuo y esta vez quiero compartirles otro punto de interés que nos encontramos en el Red Dead Redemption Anteriormente no lo había visto nunca, por eso estoy con John, pero tiene que ver con estos árboles torcidos que nos encontramos en el mapa Entonces me llama mucho la atención, vamos a inspeccionarlo primero, ya les muestro la ubicación dentro de poquito Dice árboles torcidos y tenemos una interacción en nuestro diario de puntos de interés Claro, John dibuja pésimo, entonces si tiene a Arthur mejor pues háganlo con Arthur porque John la verdad dibujando es fatal No, 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 esto no es lo que quería hacer Lo amarramos mejor, lo amarramos antes de matarlo porque vamos a estar por aquí, no quiero que nadie me acuse de ser un asesino Quiero buscar estos puntos de interés con tranquilidad, así que lo amarramos, lo dejamos ahí y que no se suelte Nos vamos otra vez corriendo porque como les decía chicos, hay varios puntos o hay varios árboles torcidos Supuestamente van o indican un sendero, antes o me parece haber escuchado y también un poquito de lo que encontré en internet Es que son árboles de sendero y se utilizaban antes para que alguien recordara más bien la ubicación de un tesoro Hay una historia ahí americana que la verdad no he investigado muchísimo En donde dice que alguien hizo que estos árboles crecieran de esta manera para no olvidar la ubicación del tesoro que había escondido Entonces el otro está por aquí, vamos a marcarlo porque son varios chicos, son cuatro, si no me equivoco son cuatro Entonces me llama muchísimo la atención que los hayan puesto aquí porque uno los vería y diría Estos árboles están ahí sin gracia, por lo menos las caras que estaban talladas en los árboles digamos que eso sí Pero esto la verdad viene siendo bastante intrigante porque no veo nada más que registre los árboles torcidos y ya No sé chicos, si alguno de ustedes está con Arthur y no ha terminado la historia y todavía está con John Porfa vayan e investiguen o vean si con Arthur tiene una interacción diferente Porque me llama la atención que con John lo único que hagamos es inspeccionarlos También me les acerqué hace un rato y estuve buscando de cerca a ver si nos encontramos con algún mapa O algo así, de momento he encontrado cuatro, creo que solo cuatro hay Perdón que tosa, pero he estado pues como algo resfriadillo por aquí porque está haciendo muchísimo frío donde vivo Entonces vamos a marcar el otro, está justamente en esta curva que se hace aquí del terreno Son cuatro como les digo chicos y no sé si con Arthur tengamos alguna interacción diferente Entonces si pueden y quieren compartirlo en el canal, obvio para todos los chicos y todos nosotros La verdad sería bastante, bastante bueno Entonces vamos a registrarlo y hasta ahí y no más, son solo cuatro árboles torcidos y ya está Y vamos a, bueno vamos a registrarlo aquí y también quiero dar una vuelta Vamos a ir porque me llama mucho la atención la tierra como está en este lugar ¿Qué será esto? No me acuerdo Aunque creo que esto es una misión de las de Arthur No sé si sea así, creo que es una misión secundaria o algo así que nos metíamos en esta mina Y nos encontrábamos con algo en el agua Pero hasta ahí no recuerdo muchísimo porque la verdad eso Ah bueno sí, eso sí lo subí en el canal Sí, 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 eso tiene que ver con esa agua contaminada que estaba matando a unas personas por ahí Entonces los dejo, ya no les hago más spoiler Y pues nada chicos, eso es lo que tengo Les comparto para que vayan e investiguen también Y ya Si les gustó chicos el video pues un pulgar arriba ayuda muchísimo Y pues si son nuevos en el canal son bienvenidos a suscribirse Y sin más pues yo los dejo hasta aquí Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!